Hola amigos suscriptores, lo que vamos a hacer hoy día es cómo plantar un árbol de mandarinas. Lo que necesitamos son tierra, necesitamos tierra, un balde con agujeros, claro, y lo más importante, semillas de lo que había dicho antes, mandarinas. Entonces, si me están preguntando de dónde saqué las semillas de mandarina, las saqué de las propias mandarinas. Así que, sin mucho más, empecemos. Lo primero que hay que hacer es poner la tierra acá, tenemos que poner tierra. Por si acaso, mi mamá me va a avisar cuándo ya termine de hacer esto. Por si acaso, les voy avisando que mi mamá ha aparecido en algunos videos, como por ejemplo el de cocina, o también el de haciendo el té con Ignacio, aunque creo, no me acuerdo si ha aparecido en él. Y eso pues. Y vamos a hacer, y vamos a hacer corte cuando ya tengamos todo esto listo, ¿ok? Y ya tenemos listo la, la, esta cosa de tierra que es el balde de tierra, con el hoyito. Un dato, y muy importante, que me olvidé decirle, es que necesitamos agua. Agua, si te estarían preguntando, pero, si hay que, necesitas una fregadera, o algo así se llama. Lo que pasa es que no tenemos, así que vamos a utilizar una botella de Coca-Cola. Sin Coca-Cola, claro, y solo tenemos aquí agua. Y ahora, tenemos que hacer el hoyito. Ahí, ya. Ahora que ya tenemos el hoyito, ahora tenemos que poner las semillas. Si quieren, le pueden echar todas, o si quieren, le pueden echar una. Yo, le voy a echar de una en una. Le voy a echar de una en una. Acá la pueden ver, le estoy echando. Voy a echarle todas, por alguna razón, no sé por qué. O sea, cambio, mejor cambio, vamos a ponerle tres. Mejor ponle todas, no más. Ok. Así tenemos más plantitas. Sí. Si escucharon esa voz, era mi mamá. Espera, te falta una. Ahí está. Ya. Y ahora hay que echarle. Ah. Y ahora lo que tenemos que hacer es echar. Tenemos que echarle más tierra, o sea, algo así. Tenemos que hacer eso. Hasta que no se vea nada. Hasta que no se vea ninguna pepita. Y. Listo. No se vea ninguna. Y ahora, hay que echarle. Agua. No sé cuánta agua le vamos a echar, pero le vamos a echar un poquito. ¿Echamos todo? Ahora sí, ahí tenemos, y ahí tenemos el, eso pude, ya el balde con agua y las semillas y ya tenemos todo. Y eso sería todo. Un dato muy importante que les quiero decir sobre las cosas, es que tenemos muchas plantas y queremos que cuando vayan algún tipo de naturaleza, como por ejemplo, un bosque, no quemen, no quemen nada. No pongan basura, por favor, les advertimos esto porque daña el medio ambiente. También otra cosa, pueden suscribirse a mi canal, darle like, suscríbanse. Adiós.